Recorrer en el mundo costa la ruta ecuador tierra del más fino chocolate es transportarse a un universo de sensaciones con sabores aromas y calidad en la provincia del guayas existen varios emprendimientos que han desarrollado productos vinculados a la actividad del agroturismo con cacao la zona del litoral ofrece tours especializados en haciendas con gran valor histórico en las que se conservan detalles arquitectónicos que nos transportan al pasado al caminar por sus alrededores en las zonas de naranjal naranjito y milagro su gente atesora el cacao un producto emblema nacional que ha transformado la historia mundial con el hallazgo de su origen en el país del centro del mundo nuestro recorrido inicia en hacienda el castillo lugar de descanso privilegiado por su clima posición geográfica y tranquilidad la hacienda está rodeada de 120 hectáreas de plantaciones de cacao mango y maíz las plantaciones cacauteras son jóvenes y tienen aromas y sabores brutales exquisitos que se benefician del clima cálido húmedo y seco otorgado por los fríos vientos y la corriente de humboldt cada vez que vienen turistas se sorprenden cada vez que vienen es una aventura nueva para nosotros que ellos descubran algo que comen todos los días como el chocolate algo que es apetecido en el mundo y que todo el mundo le encanta que puedan venir acá y ver de dónde viene el famoso chocolate bueno están bienvenidos a visitar hacienda el castillo para que puedan vivir esta maravillosa experiencia del chocolate nos pueden encontrar en www.haciendalcastillo.com bienvenidos esta es su casa la experiencia chocolatera continúa en la hacienda ladanesa sitio que posee un callejón de árboles de teca que reciben los viajeros con los brazos abiertos la experiencia unifica el aprendizaje con recorridos ciclísticos tubing en caudalosos ríos caminatas por senderos y la preparación de chocolates de forma artesanal el principal concepto que se promueve dentro de la hacienda es estar en contacto con la naturaleza en un 100% además de poder interactuar en las diferentes actividades siendo nuestra principal experiencia de cacao y chocolate viendo cómo pasa un grano de cacao a ser una pasta de chocolate artesanal y posteriormente que sea una barra de chocolate temperada les invito a que puedan visitar nuestra página web www.haciendaladanesa.com y en caso de que quieran obtener información adicional pueden enviar un correo al reservas arroba haciendaladanesa.com siéndanse en casa una vez que estén con nosotros van a tener la oportunidad de tener una experiencia totalmente distinta y llena de mucho aprendizaje bienvenidos se suma al circuito la hacienda de la victoria que expone una de las mayores plantaciones de cacao nacional o cacao fino darón producto de exportación que representa un signo de calidad para los chocolatiers del mundo la hacienda rescata sabores ancestrales con más de 70 variedades las plantaciones cacauteras son jóvenes y tienen aromas y sabores frutales exquisitos la hacienda victoria es una hacienda de ejemplo estamos rescatando los sabores ancestrales que se habían perdido del cacao nosotros producimos y exportamos cacao nacional cacao de fin aroma nosotros tenemos solamente esta variedad y dentro de esta variedad tenemos 74 subvariedades de la misma del mismo tipo que nos permite producir mayor cantidad de perfiles lo que a su vez nos permite producir distintos tipos de chocolate las personas que entran a victoria entran con un conocimiento mínimo o básico sobre cacao y chocolate y cuando salen cambian su perspectiva acerca de la importancia de una buena calidad del cacao del cacao como tal como producto agrícola y de lo que es un buen chocolate bienvenidos a hacienda victoria donde encontrarán una experiencia única de cacao de fin aroma síguenos en la página web y en nuestras redes sociales recuerden que ecuador es la tierra del más fino chocolate la vida del campo prácticas y tradiciones de la gente montuvia son expuestas en el rancho vasija de barro el sitio se ha convertido en la parada obligatoria para las familias con niños quienes disfrutan de espacios verdes granjas y sembríos de frutas tropicales el negocio comenzamos con la finalidad de recibir a personas a familias que se integren aquí nosotros aquí en el rancho vasija de barro hacemos una invitación a todos los turistas sea de aquí del ecuador o extranjeros que vengan que nos visiten aquí van a conocer muchas cosas sobre el cacao sobre la vasija de barro y como turistas pues se les atenderá aquí muy bien el emprendimiento rural que se une al circuito chocolatero es la finca cumanda sitio que además del uso de cacao ha decidido trabajar con la flor de jamaica un producto con propiedades únicas finca cumanda tiene diversidad tiene conocimiento tiene agroturismo y aquí le enseñamos todo lo que es la parte del cacao del chocolate enseñamos también lo que es los elaborados a base del cacao que vengan acá a la finca aprender de lo que nosotros hacemos me parece como algo que nunca pensé que iba a suceder algo que nunca pensé que iba a pasarnos como finca estar dijo en un lugar en milagro donde vienen a aprender o sea vienen de niños adultos nacionales extranjeros a aprender sobre el cacao la magia natural de la costa del pacífico y el cacao ecuatoriano se complementan en un viaje por la hacienda cacao y mango entre espacios agrícolas de conocimientos ancestrales parques naturales en sus alrededores y gastronomía única la finca ecológica transmite los conocimientos culturales y científicos del alimento de los dioses todos los emprendimientos rurales vinculados al cacao muestran un recorrido de experiencias en los diversos procesos de cultivo cosecha secado y la producción final de barras de chocolate con las variedades de cacao ccn 51 y fino de aroma adicionalmente en la finca el chaparral y la hacienda cañas se realizan recorridos que nos introducen en un viaje de ensueño por los sabores de cacao y chocolate en experiencias vivenciales los lugares se encuentran muy cercanos a la ciudad de guayaquil y sus entornos deleitan con aromas y sabores que te seducen con el real sabor del alimento de los dioses recorre ecuador tierra del más fino chocolate y enamorate del sabor del cacao que se originó en el centro del mundo disfruta el país en un bocado